El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la ANDI y la Gobernación de Cauca desarrollaron en el marco el Proyecto Innovación Más País, en donde se conectó la demanda de empresas caucanas con prestadoras de servicios nacionales en desarrollo tecnológico e innovación. Julián Humberto Ferro, Director de la Transferencia y Uso de Conocimiento de Miniciencias, Intercambio Información y Retroalimentación entre las empresas para fortalecer la competitividad y el desarrollo de las mismas, sobre todo apoyarlas en la reactivación económica. Este proyecto nace de un proyecto fértil del Ministerio, es un proyecto que nace en 2017 y se empieza a financiar por recursos de regalías y se suman 13 departamentos. Esos 13 departamentos han logrado que hoy se beneficien más de 600 empresas en el país y empiezan a montar los sistemas de innovación. Entonces, empiezan con un proceso de formación, empiezan a montar todo el sistema de innovación al interior de la empresa y pasa una cosa muy importante y es que empiezan a generar productos y servicios con valor agregado, que es lo que sale acá, que es la siguiente etapa que viene con las 15 empresas que estamos viendo el día de hoy. Entonces, estas 15 empresas lo que están hoy en día es todavía en su etapa de formación y más o menos en enero arrancan ya con los proyectos de innovación que van a generar cada uno. Y precisamente hoy en la rueda de negocios van a ser como ese tipo de alianzas y articulaciones que les van a ayudar a desarrollar ese tipo de proyectos. A ver, pasan varias cosas. Primero, la importancia de la ciencia, tecnología y innovación, que eso es importante porque lo que está diciendo es el conocimiento de un país es el activo más importante que ayuda a transformar las realidades. Cuando uno valora el conocimiento, pues incluso pasa lo que están viendo hoy, por ejemplo, con las vacunas del COVID, y es que el conocimiento realmente empieza a transformar y ayudar para problemas claros que está teniendo la humanidad. A nivel empresarial pasa exactamente lo mismo. Normalmente las empresas tienen problemas, por ejemplo, está habiendo el caso de problemas en temas de logística, entonces tienen problemas de logística y con el conocimiento ayudan a mejorar esos problemas que tienen en temas de logística o en temas de salud o en temas de alimentos, etcétera, que se pueden generar. Y como el conocimiento ayuda a transformar ese tipo de cosas. Y la tecnología se vuelve un tema trascendental ahí. Tecnología no solamente como el aparato, sino la tecnología que está derivada del conocimiento. Entonces eso realmente empieza a transformar lo que está moviéndose en temas de ciencia, tecnología y innovación en el marco del proyecto. Tecnología no Tecnología no esinkle en el marco del proyecto. Tecnología no es